Desde hace varios años los habitantes de Arauca estaban esperando una obra que los pusiera a la altura de otras ciudades del país y que mejorara su movilidad. El nuevo sistema general de regalías y la voluntad política hizo posible la doble calzada Juan Isidro Daboín, puesta hace pocos días al servicio nacional e internacional. La doble calzada es una obra muy bonita, muy bonita, gracias alcalde, gracias a las regalías que han llegado a nuestro municipio. Es tan hermoso que uno cree que está en otra ciudad, que no es Arauca, pero es muy lindo y realmente es nuestra Arauca, es Arauca que nosotros anhelamos tanto y que queremos tanto. Así es, los araucanos vibran de agradecimiento y emoción como el Arauca Vibrador. Con una inversión de 9 mil millones de pesos, recursos de regalías, se abrió la doble calzada bautizada con el nombre de uno de los fundadores de Arauca, Juan Isidro Daboín. Amo, lloro, canto, sueño... Pues estoy orgulloso, gracias a Dios, porque ya tenemos al menos una vía en Arauca que presentarle al interior de Colombia. Hace rato que estamos necesitando una vía en Arauca con cara de ciudad. Le da, de verdad que le da vida al municipio de Arauca, es convertirlo realmente en ciudad, muy buena. Esa es una obra grande de Arauca, ¿qué opinión tiene con esto que acaba de hacer el municipio de Arauca? Pues que es un progreso muy grande para Arauca, le da una visión de ciudad, además muy bonita. La doble vía cuenta con zonas verdes, iluminación moderna, ciclovía y separadores con características ambientales ajustadas a los requerimientos internacionales. Es también la vía de acceso a la República Bolivariana de Venezuela. Se beneficia a todo habitante de Arauca, tanto el sector humano como el sector rural, porque unas personas en mayor o menor proporción circulan. En algún momento del día o en algún momento de sus actividades, sea para ir al estudio, sea para el tema del comercio interno, sea para su tránsito hacia el país venezolano. Entonces creo que todos, tanto urbano como rural, nos beneficiamos todos los habitantes. El resultado se debe a una sabia decisión que tomó hace dos años cuando entró en vigencia el nuevo sistema general de regalías, el alcalde del municipio. Mientras algunos alcaldes se quejaban, yo ejecutaba con los nuevos recursos de regalías. Este es el primer proyecto que le presento yo a regalías, este es el primer proyecto que me aprueba el nuevo sistema y por eso le digo que el nuevo sistema de regalías ha funcionado en el municipio de Arauca. La vía con dos kilómetros de extensión es el único acceso al puente internacional José Antonio Páez por el que se pasa al Amparo, Venezuela. Bueno, yo creo que esta es una obra no solamente para el municipio sino para el departamento, teniendo en cuenta que somos capital del departamento. Y entonces aquí el intercambio que existe entre los dos países y por aquí también es una de las salidas a la ciudad de Cúcuta por territorio venezolano. Con razón los araucanos vibran como el arauca vibrador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!